Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Tromporanga Oye, Charrupi, esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi nuevo aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing sabrosón Y ahora Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Ese negro Charrupi Charrupi, Charrupi Se la pasa gozando Charrupi, Charrupi Por las calles de Cali Charrupi, Charrupi Yo lo vivo arachando Charrupi, Charrupi Más ampliando el guaguantó Charrupi, Charrupi Oye, que ese negrito Si te lo conozco yo Charrupi, Charrupi Oye, Charrupi Charrupi, Charrupi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Vacilando con su tambor Charrupi, Charrupi Oye, Charrupi, Charrupi Joaquin, Charrupi Joaquin, Charrupi Con Danigui Oye, Charrupi Oye, Charrupi Oye, Charrupi Trompa, trompa, trompa Háblame Eso ¿Cómo? Dilo, Dieguito Alto Calibre Esa trompa Así suena Cali Con tromporanga Invalible Llévatelo Charrupirupi Rumba callejera de la buena Es la que te gusta a ti Charrupirupi No te va tocando los cueros Que el guaguancó por ahí Charrupirupi Charrupi, Charrupi Charrupi, 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 Charrupi Charrupirupi ¿Cómo te gusta la rumba, nego? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupirupi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charrupirupi Calibre y Charruporanga juntos Te lo traigo para ti No te lo traigo para ti La, 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 la No te equivoques, calibre y tromoranga Te lo digo otra vez, por si no lo sabías